Música Vamos a relajarnos un poquito y saben que es lo mejor para relajarnos pues una recomendación como la que les voy a dar Hotel Las Dunas en un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar un oasis de armonía y tranquilidad que es lo que nos hace falta en los últimos días enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubran hotel Las Dunas Health and Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Un debate es una cosa viva, caliente ya me voy a poner tópico, me voy a poner cursi y yo para esto tenía media hora pero como se está calentando y está tan entretenido esto pues me parece a mí, porque me parece a mí bien que lo vamos a prolongar un poco más te toca, doña Yolanda, le toca a usted y después, pues hombre, si queremos y a Rubén, y si queremos seguir dándole hilo a la cometa pues me parece muy bien, porque además estoy seguro de que tanto el asunto que estamos tocando como las derivadas a las que vamos llegando son de interés, vamos, superlativo para nuestra audiencia doña Yolanda Bueno, a pesar de que en esta mesa a algunos cuestionan la fortaleza del Partido Popular oye, es que en la boca de los otros tres no me dejáis hablar no me dejáis intervenir solo lo que hacen es atacar al Partido Popular eso significa que el Partido Popular está muy vivo y quien está cayendo no es el Partido Popular yo solamente quiero poner sobre la mesa es que el proyecto del Partido Popular es un proyecto político en el que los españoles recurren a él cuando sobre todo lo están pasando mal porque saben que es quien toma las decisiones correctas para sacar adelante a familias, a empresas porque da seguridad, porque da estabilidad a un país y eso pasa con el Partido Popular aquí se ha hablado del señor Feijó cuatro mayorías absolutas en Galicia por favor, es que los gallegos son tontos en Madrid tenemos a Isabel Díaz Ayuso que ha conseguido en año y medio consiguió de los resultados del 19 al 21 más del doble de la representación en la Asamblea de Madrid los madrileños son tontos pregunto habéis hablado de José María Aznar en el año 96 ganó con una mayoría simple en el año 2000 consiguió una mayoría absoluta gobernando con todos los errores que habéis dicho ¿qué pasa? que los españoles eran tontos y llegó el año 2011 y todos estos que venían a reformar España no tuvieron el valor de presentarse a unas elecciones en el año 2011 con una de las crisis económicas más graves gracias a la gestión o por la desgracia de la gestión de Zapatero del Partido Socialista y fue España fue el Partido Popular quien tuvo que hacerse cargo de la gestión muy complicada económica a partir de esa gestión complicada irresponsable se aprovechan otros que no estaban en ese momento estaban cobrando a lo mejor también del PP pero no estaban y a raíz de esa gestión que en algún en dos años de la gestión de Manero Rajoy no todos convulgábamos con las decisiones sobre todo desde el punto de vista económico que tomaban pero eran las que tenía que tomar y en los dos últimos años empieza a aplicar los principios del Partido Popular principios económico-liberales cuando pudo porque si no España hubiese sido rescatada pero que hacen los que vienen a aprovecharse de la política a aparecer para intentar a ver que me gano yo por lo que ha estado pasando que lo ha soportado el Partido Popular y ahora en el momento en el que estamos es un momento complicadísimo un momento de una crisis económica institucional social gravísima y se está viendo como el Partido Popular con Alberto Núñez Feijó a la cabeza empieza a ser la alternativa real de los españoles y ya saben todos hasta vosotros que en 10 meses el próximo presidente del gobierno de España se va a llamar Alberto Núñez Feijó va a ser Alberto Núñez Feijó no otro siempre y cuando siempre y cuando todos los españoles a la hora de leer lo que cada uno está exponiendo pues que no se vuelvan a buscar esas divisiones dentro de como has dicho tú Eurico en el centro en el centro de derecha a mí los que se dan os dais golpes en el pecho como que son de centro de derecha y luego vienen a mí a darle al Partido Popular lo único que se está provocando y que ya se hizo en su momento fue darle la mayoría a los comunistas a los comunistas que es en lo que estamos en este momento Venga Tampoleo que tiene más horas todavía aquello de Tatami que está así lleva un rato como los Panteras Negras para saltar Exactamente vamos a ver ahora mismo el Partido Popular es un engendro político que está en disonancia cognitiva Cuídenme 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 las palabras por favor cuídenme las palabras no me arriben más el toro al caballo no me arriben más el toro al caballo de lo necesario disonancia cognitiva porque tiene dos proyectos absolutamente distintos uno el de Isabel Díaz Ayuso que yo votaría y apoyaría muy tranquilamente y otro el de Alberto Núñez Feijó tan terrible ¿Cómo os gustaría que fuese eso verdad? Pero no es verdad Bueno, por supuesto no es verdad porque Isabel Díaz Ayuso no ha dado el paso de presentarse a la política nacional No, porque Isabel Díaz Ayuso es la presidenta del Partido Popular de Madrid que con mucho que insistáis no va a oponerse ni es rival de Alberto Núñez Feijó Yo sé que estáis deseando que sea así pero no es así Pero escucha y no es tomar partido tamboleo amigo ¿Tú no crees que partiría el Partido Popular en dos? No Yo estoy bastante de acuerdo contigo Yo lo que pienso y lo que defiendo ¿Partiría el Partido Popular en dos? Si no lo he dicho aquí hasta ahora y lo publicaré en la Iberia como he publicado que es el único sitio que me deja publicar lo que quiero Sin censura Sin censura Y aquí también Y aquí también Y aquí también Pero he publicado el retrato de Núñez Feijó el último Y publicaré igual que lo digo aquí que la única que puede y que debería refundar el centro de derecho en España es Isabel Díaz Ayuso Puede y debería hacerlo Tanto es así y es tanta la diferencia en ese no encaje Y nuestra amiga Nuestra amiga Macarena Que le podía llamar Bueno pues Macarena de momento está de vacaciones Cristina Seguí sí que sigue trabajando que es el trío que yo he puesto de ejemplo Cristina Seguí y demás Pero tanta es la diferencia tanta es la diferencia y yo voy a dar hoy un dato con mucho cuidado simplemente para que no nos censuren tampoco en Youtube ni para que esto sea escandaloso Hoy se ha publicado de forma oficial El 18º informe de fármaco vigilancia por parte del Ministerio de Sanidad Be careful Con las keywords Por eso simplemente lo denuncio Dilo pero cuídame las keywords Exactamente Tenemos experiencia en eso Es el informe oficial de farmacovigilancia Yo animo desde aquí a que la gente lo busque en Google y que lo lea con detenimiento el informe oficial y que el portavoz de Sanidad del Partido Popular de Madrid lo lea Porque es a donde voy en ese tema y la gente que nos sigue y que sigue Distrito de Televisión es muy inteligente y sabe a donde voy Alberto Núñez Fijó ha tenido un modelo Isabel Díaz Ayuso ha tenido otro bien distinto Como lo tienen en Economía Como lo tienen en Política Nacional Como lo tiene que el señor Núñez Fijó desmontara la cruz del monumento a San Juan Pablo II en el Monte Gozo y como digo que publiqué en la Iberia Como tienen en otra serie de modelos que hacen que ese modelo político sea muy difícilmente encajable y es a lo que ya he llamado el ejendro porque son dos posturas políticas absolutamente divergentes absolutamente distintas En algunas cuestiones de ellas muy graves y por eso insisto a que la gente busque que lo ha publicado hoy Onda Cero y El Mundo los únicos que he visto que lo publiquen ese informe de farmacovigilancia Bueno ha llegado el debate a un punto en el que hemos empezado a entrar como el hámster ya un poquito en la rueda Te doy Fernando y Solaeche y Solaeche Yo lo que te he dicho lo que he dicho es que si un señor como Alberto Núñez que ha tenido cuatro mayorías absolutas según vosotros no está preparado para liderar el centro-derecha digo es que los gallegos son tontos es una pregunta reflexiva Rubén por favor Fernando vamos a ordenar esto porque si hablamos todos a la vez es imposible Yolanda asumo tu explicación además por buena y correcta es así pero quiero decir dos cosas importantes con Rajoy no se derogaron las principales leyes que se tenían que haber derogado y salieron y salieron por ejemplo la ley de memoria democrática por ejemplo había que haber acabado con el tema del cupo vasco había que haber retocado con esa mayoría tan absoluta que tú dices que ha tenido el partido popular que es cierto había que haber retocado muchos temas de las autonomías había que haber retocado mucho del gobierno central había que haber tocado mucho de las leyes ideológicas y había que haber retocado y haber sacado otras medidas económicas no tan espesitas como algunas tuvo el partido popular pero bueno entraríamos a hablar mucho de todo eso pero a donde quiero llegar yo es que con el gobierno de Rajoy salieron dos partidos Ciudadanos y Vox con el gobierno de Rajoy sí ese es el gran éxito del gobierno de Rajoy pero es que con Casado con Casado hasta a punto de desaparecer el partido popular es que esa es la verdad del partido popular luego entonces que estéis o no fuertes es que ya lo tenemos por eso le echaron Fernando sí claro pero es que ahora que no nos vendan que vienen aquí ahora prácticamente como si fueran la panacea absoluta de todo esto pues sabes que hemos luchado contra todo esto cuando habéis podido hacer las cosas no lo habéis hecho y cuando lo habéis hecho resulta que los liberales y los conservadores se tenían que ir al partido no estábamos hablando de Ciudadanos perdón un momento un momento que le toca el partido popular tiene que llevar aquí su tacita que a Rubén el objetivo era que en la tortura no ve habrá no ve habrá 25 frentes con Casado Rubén enhorabuena tiempo muerto con Casado y Egea habéis estado a punto de desaparecer tiempo muerto que le saco que le saco la amarilla a cada uno sola etxe que le tienen usted ahí está en la esquina pero le veo retenido y con una cara pues indefinible diga diga usted algo amiga Yolanda en el año 88 yo tuve un intento de secuestro de ETA y yo pertenecía al PP o sea no me vas a dar tú a mi lecciones al PP en el año 88 ya no existía les suplico eso sí que me eviten es un poco de cultura política nada más Yolanda es que ya te estás poniendo en un nivel es decir no me vas a enseñar tú a mí lo que es el PP no me lo vas a enseñar no pero estás estás aquí dándonos eso es a las soluciones personales no se puede venir a este debate entonces vamos le estoy diciendo a él le estoy diciendo a él que me eviten no no que aquí lecciones de agradadores lecciones de agradadores pocas y justas vuelvo a repetir sufro un intento de secuestro en el año 88 en EIVA no yo yo lo lamento profundamente yo yo entonces no me hables del PP porque lo conozco muy bien que fijó yo lo que no vengo es de agradador yo digo que fijó yo digo que fijó tiene que ser el próximo presidente del gobierno pero maldita la gracia el apoyo que necesita de gente de gente que todo es ole 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 no el rey va desnudo el rey va desnudo vale entonces como el rey va desnudo la lealtad al partido no personalice no eres tan importante no eres tan importante estoy hablando estoy hablando de que el rey va desnudo que aquí lesione las justas lesione las justas pues lo mismo digo volviendo volviendo a a ciudadanos la única solución que tiene en este momento los ciudadanos es pedir de alguna manera al partido popular ir en coalición ir en coalición para salvar los muebles a cambio de analizando bien esa leidón de lo que restaría los votos de ciudadanos separado del partido popular intentar colocar a lo más posibles a la mayoría de posibles candidatos que pudiera poner en las listas es la única salida que yo veo a ciudadanos una salida política una salida digna y que no sé hasta qué punto porque lo que está claro es que el partido popular le está haciendo oferta a todos los candidatos de ciudadanos bueno lleva ya tiempo en ello para eso se contrató el señor hervías para eso ya que estás haciendo esa oferta no le puedes hacer una oferta de candidato candidato con el carnet en la boca lo único que puedes hacer es lleguemos a un pacto honorable obviamente cada uno desde tu posición y tu poder que obviamente uno está en clara desventaja y no puede ser y solamente por terminar y solamente por terminar y solamente por terminar termina Juan y le doy paso a Rodrigo Villar y luego continuamos lo que no tiene sentido es que ciudadanos como bien se ha señalado aquí que no presentó en Cataluña ahora le está rogando al Partido Popular que presente una moción de censura es decir no coño tus antecedentes son lo que llevas y ahora no puedes pedirle al Partido Popular lo que tú no hiciste que les dé un dato que sigue siendo información y no opinión ciudadanos ahora mismo su músculo son insisto por si no lo he dicho voy la tercera es información no es opinión 250.000 paisanos le quedan en este país el Big Data es lo bueno que tiene 250.000 paisanos que harían bien volcar en el Partido Popular no sé si le doy la razón a Juan o se la doy a Yolanda o a ninguno de los dos porque eso con los restos has citado la ley Dondt pues son tres, cuatro hasta cinco españos en función de qué provincia y eso será la única herramienta útil es decir el único servicio que puede hacer ciudadanos antes de morir pero no porque el Partido Popular les vaya a abducir o les vaya a dejar de abducir porque a lo mejor eso es un escaño en Soria es un escaño en mi provincia que está mora en la España vaciada es un escaño en Palencia o en Huesca o en donde sea Rodrigo Villar muy buenas noches y perdóname porque a lo mejor también has estado un rato esperando ¿cómo estás amigo? Muy buenas muchas gracias Eurico por invitarme es un placer bueno a ver si me escucháis bien te escuchamos y te vemos perfectamente Rodrigo Villar periodista de OK Diario oye yo me lo estoy pasando muy bien no sé qué impresión estamos transmitiendo pero tenemos la mesa tenemos la mesa tío no sé si te gusta la cocina y si manejas la Thermomix tenemos ahora mismo la mesa temperatura varoma macho a 170 a 180 o no sé cómo se pone eso yo había pactado contigo y mira me va a venir bien preparadme el pantallazo de la encuesta de hoy de OK Diario porque al final yo no sé para qué demonios hago cuatro bloques si al final todo es lo mismo y se van abriendo derivadas y ramificaciones encuesta que publica hoy OK Diario en portada ahí la tenéis bueno me la ponéis chiquita ah bueno no pero la veo uy que bien la veo que bien la veo Feijó mantiene una ventaja de 38 callos corregidme los que tenéis mejor vista sobre Sánchez y gobernaría con Abascal con el que llegaría a sumar 187 porque Abascal OK Diario también le da una ligera subida pero subida al fin y al cabo para que no se me enfade aquí la parroquia a la que le envío siempre un cariñoso abrazo la parroquia de Vox que nos sigue viendo con lo cual pues no debe ser una tortura tan grande el seguir viendo los intocables desde que se fue mi querido amigo y compadre Javier Algarra y pues cuatro escaños más para Vox hombre aquí hay patodos y patadas al final lo importante y lo he dicho millones de veces a mí me da igual que Feijó tenga 100 que tenga 140 y que Abascal tenga 80 o tenga 40 si al final suman más de 175 el socialcomunismo se va sabéis a dónde se va no es viernes por la noche es lunes a tomar porrasca esto es la mejor noticia y lo mejor que le puede pasar a este país Rodrigo de todas formas pues a ver incido contigo en lo mismo en lo que hemos incidido muchas veces hasta el rabo todo es toro y me daría pavor que hubiera un exceso de confianza me da igual en la calle Génova que en la calle Bambú no sé si se me ha congelado adelante Rodrigo te habías congelado un momento sí sí discúlpame vamos a ver no es que estoy aquí en la redacción que estamos a tope aunque sea puente nosotros seguimos aquí al pie del cañón bueno lo que has comentado bueno lo que comentábamos también en esta mañana yo creo que lo más relevante de esta encuesta uno de los dos puntos más relevantes es que Vox ha frenado por fin esa caída derivada de una crisis interna que llevaba sufriendo desde el mes de agosto por bueno por la salida de Macarena Olona bueno la salida de Macarena Olona se produjo un poquito antes en julio pero bueno esa crisis interna pues la empezaron a arrastrar desde el mes de agosto hasta hasta ahora ¿no? la salida o el empujón que le pegan perdón ese efecto ese efecto Olona por así decirlo pues se va disipando ¿no? entonces Vox parece ser que no solamente en nuestra encuesta sino también en otras encuestas bastante representativas del sector ha frenado ha conseguido frenar esa caída ¿por qué se produce esto? pues es muy fácil ¿no? han conseguido rearmarse reestructurarse de forma interna encabezados por el nuevo secretario general que es Ignacio Garriga que bueno que tiene otra forma de hacer las cosas una forma más conciliadora con una sonrisa bueno intentando ¿quieres decir que es un tío más empático que Javier Ortega Smith ¿no? para entendernos sí una persona una persona una mayor inteligencia emocional esto lo digo yo lo digo yo Rodrigo perdóname que ya estamos con un poco de humor dentro del calor de la mesa no quiero meterte el dedo en el ojo lo digo yo que es otro estilo diferente al del anterior secretario general como bien estás diciendo sí es otro estilo y yo creo que bueno que fue elegido pues para para llevar otro tipo de política territorial ¿no? que les va a permitir poder presentar listas bien preparadas en prácticamente todos los municipios de España porque ahora el objetivo de Vox es efectivamente implantarse en todos los municipios o sea que su implantación institucional sea al 100% ¿no? como en el año capitales de provincia al mes de diciembre ¿no? a este mes de diciembre a finales de diciembre o a mediados de diciembre porque es cierto que están luchando por reconstruirse y por presentar los mejores cánidos posibles entonces yo creo que las encuestas reflejan también eso por eso les dan 56 diputados y yo creo que al Partido Popular le pasa un poco lo mismo que bueno que es lo que comentábamos también esta mañana que yo creo que bueno que desde la salida de Pablo Casado la refundación del Partido Popular con Alberto Núñez ha habido un cambio también interno en el Partido Popular ha habido pues una bueno han fomentado en el votante de centro derecha pues ilusión han infundido ilusión en el votante del centro derecha hay mucha gente que vuelve a estar ilusionada con votar otra vez al Partido Popular la gente ya está diciendo que Galicia ha tenido que volver a salvar a España etcétera etcétera entonces bueno un montón así de consignas que están ensalzando a Feijó y además es que a Feijó se le ha visto pues que poquito a poco es cierto que poquito a poco y que lo tendría que hacer yo creo que con más contundencia mucho más rápido está teniendo un papel presidenciable muy claro y yo creo que en ese sentido en las próximas elecciones generales el Partido Popular va a hacer una campaña extraordinaria al igual que también Vox pero el gallego como digo yo me parece a mí que se va a llevar por delante a Sánchez el gallego perdona que no te he escuchado la última frase se va a llevar por delante a Sánchez bueno tienes aquí tienes aquí a Yolanda Estrada que te está haciendo la ola oye Rodrigo no te robo más minutos y más en esta mesa es que joder llevamos una hora y media pero te agradezco mucho porque porque si tú eres un tío equilibrado y tranquilo y nos has dado ahí unos minutos de bálsamo te agradezco no te robo más minutos a estas horas de la noche te agradezco tu análisis y seguid trabajando en la redacción de OK Diario seguid dando caña a por ellos que cada vez queda menos Rodrigo que somos más y somos mejores Eurico tú sabes que yo siempre doy caña pero a todos los lados por eso soy criticado por eso recibes tantas uy casi se me escapa una palabra muy 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 malsonante como un servidor de ustedes pero de un lado y de otro y como muchos otros compañeros independientes cuídate mucho y cuídate no te marchites que hace falta gente y periodistas independientes como tú un abrazo Rodrigo un abrazo Rodrigo muchas gracias tengo que hacer sí o sí una pausa para la publicidad que es la última y volvemos en un minuto Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Estás a solo unas horas de que para farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos Vivimos al límite Envocamos la última media hora y el último corte de los intocables de esta noche y pues tengo que hacerlo comentándoles en primer término que el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables o lo más cercano posible a ello claro o realizamos ejercicio físico con regularidad Dimecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Dimecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es Bueno pues yo creo que el debate al final dura una hora y media y yo creo que ha sido fructífero creo que nos lo hemos pasado bien creo que hemos llegado no sé si alguna transaccional hablando de terminología parlamentaria o hemos llegado 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 13 y pico ya pues nada dentro de media hora pues entramos en el día 6 de diciembre fecha señalada en la reciente historia política de este país porque ese día los españoles dentro de esta gran fiesta de la democracia pues votamos a favor por una abrumadora mayoría de la última la última gracias Elena que haría yo sin ti los brazos efectivamente y claro pues tiendo a esconder el micrófono y me dicen que se me oye que se me oye peor la última carta magna de las 255.528 que hemos tenido en los últimos siglos de historia de este país nos ha durado nos ha durado y eso que pues se han señalado desde hace décadas pues algunas deficiencias no siendo la menor de las cuales el título octavo y bueno pues algunas cuestiones también seguimos y ahora mira le voy a dar primero la palabra a Fernando Martínez Almau porque y después me interesa también mucho el punto de vista político pero el punto de vista jurídico pues por ejemplo el hecho de que tengamos una ley de huelga que pues está fundamentada y vertebrada en un texto preconstitucional corríjame Dalmau si me equivoco de 1937 por citar solo algunas de ellas por lo demás en cuanto al análisis político les confieso oigan yo no soy sospechoso de ser un antisistema precisamente pero es que ya ya es que es como el día de la marmota me lleva dando mucha pereza todos los años el mismo rollo y el mismo sin Dios que tengamos que hablar de los lendacaris estos del catalán del vasco que no vienen eso sí chupan del bote lo que pueden y más de los presupuestos generales del estado del bolsillo de todos los españoles y se permiten el lujo de chulear al jefe del estado y chulear al gobierno de la nación que es como chulear a los 47 millones de españoles incluidos buena parte de sus propios conciudadanos de sus comunidades de que bueno pues las fuerzas políticas de extrema izquierda también de la izquierda bolivariana bueno hay que aclarar que ya la izquierda y la extrema izquierda en este país son lo mismo porque Sánchez es tan bolivariano ya como Yolanda Díaz y como Irene Montero y como una tal Ione Belarra que creo que es la líder de Podemos pero que nadie sabe muy bien a qué se dedica ni en qué equipo juega esta mañana me voy a permitir bueno voy a introducir algún testimonio antes de darle la palabra primero a Dalmau para hacer un balance jurídico nadie mejor que él para hacerlo en esta mesa y Solaeche también por supuesto para hacer un balance jurídico y después tamboleo desde el punto de vista de politólogo y Yolanda como política en activo de lo que han sido estos 44 años de carta magna vamos a escuchar en primer lugar a la ministra portavoz del gobierno a esta que si salen ustedes a la calle y preguntan cómo se llama ni Sampito Pato sabe quién es Isabel Rodríguez que pues le preguntan por una valoración de la constitución y contesta que son las 5 y 10 y que trae manzanas y que toda la culpa es del PP y de los fachas que son unos antisistema esto traduciendo el politiqués es así Isabel Rodríguez Yo les recuerdo que nada más producirse este cambio de liderazgo en el principal partido de la oposición y por convicción democrática creemos que así debía ser el presidente del gobierno llamó al nuevo responsable del partido popular el señor Núñez y Joa a la Moncloa y precisamente entre los acuerdos básicos los mínimos los facilitos a los que creíamos que podíamos llegar con un nuevo liderazgo que se decía más moderado más tranquilo más reposado pues entre los temas facilitos pusimos este el modificar el artículo 49 de la constitución y otro que ya no es que sea facilito es que es el mínimo requisito en democracia que es cumplir las normas y las leyes y es que el partido popular dejase su rebeldía y cumpliera con la obligación de nombrar a los responsables del consejo general del poder judicial desbloquear esta anomalía democrática que se venía produciendo en nuestro país lamentablemente pues en apenas siete meses hemos visto que aquello no fue posible y que no ha sido posible llegar a este puerto le escuchaba estos días hablar de esto pero no hay que hablar hay que hacer hay que hacer por supuesto nosotros tenemos la convicción de que esa modificación es necesaria está acordado con los principales colectivos que dan respuesta a las personas con discapacidad están en sentido común y están en la exigencia democrática cumplir la constitución y eso es lo que se espera de un partido democrático en una España constitucional como es la nuestra hoy 5 de diciembre del año 2022 hay que tenerla dura no durísima la cara quiero decir una ministra del gobierno de España que es el que más ha atentado contra la constitución que se ha pasado por el forro de sus caprichos la mitad de los artículos y parte de la otra mitad que no es que haya pactado que sustenta su acción de gobierno en golpistas y en filoterroristas no voy a entrar en el debate que ya está muy venido estos días de si son filoterroristas o son terroristas en realidad luego le iré dando la palabra a mis cuatro contertulios de esta noche he elegido un representante del partido popular al que yo tengo un especial aprecio personal había varios testimonios hoy ha hablado Bendodo también y ha hablado más gente pero quería yo traer hoy a Carlos Iturgaiz ¿por qué? pues porque me lo ha parecido a mí y porque le tengo mucho aprecio como les digo y porque me ha parecido muy juiciosa su conclusión escuchamos unos segundos a Carlos Iturgaiz el partido popular del país vasco y el partido popular de España representamos precisamente la alternativa a una deriva que pone en riesgo junto con el marco constitucional y estatutario la tolerancia y el libre ejercicio de las libertades democráticas en nuestro país apostamos por la defensa permanente de los valores constitucionales los valores de una constitución que fue definida como la constitución de la concordia sólo el partido popular garantizamos hoy la recuperación de la senda de la convivencia entre todos los españoles la prosperidad y la libertad que el gobierno social populista de Pedro Sánchez está poniendo en jaque y sólo el partido popular del país vasco defiende defendemos una alternativa centrada con el conjunto de la sociedad vasca que apuesta por la estabilidad del marco constitucional y estatutario como mejor escenario para un futuro compartido somos como hemos recordado muchas veces la única alternativa constitucional en Euskadi y el proyecto del partido popular del país vasco que representamos nosotros anula anula los deseos nacionalistas de aniquilar la constitución bueno vamos a ver también el análisis del representante del partido político Vox Jordi Buxade que ejercía esta mañana de portavoz de los suyos bueno pues haciendo la valoración que entiendo que es la línea oficial del partido de cara a esa conmemoración de mañana Vox no va a formar parte de esa farsa de esos actos políticos allí donde gobierne el partido socialista o gobiernen los partidos separatistas partidos que perdón la expresión se fiscan todos los días en la constitución de España y por tanto en aquello que constituye es fundamento que es la unidad de la patria y la unidad entre los españoles la constitución se defiende escuchando a los españoles entendiendo a los españoles defendiendo los intereses de los españoles respetando sus instituciones y no usurpándolas y poniéndolas al servicio del partido protegiendo por supuesto su unidad por lo tanto Vox va a celebrar como ha hecho siempre el día de la constitución pero no va repito a participar de la farsa de esos actos convocados por quienes están actuando como enemigos de la constitución de España de la libertad y de la democracia Vox ha caracterizado precisamente por ser un partido que a pesar de que hay artículos o partes de la constitución que no nos gustan hemos comprometido políticamente nuestro proyecto en defender la constitución mientras siga vigente en todos sus preceptos y ellos no faltando a sus juramentos o faltando a sus promesas cuando ni siquiera juran el PSOE es un enemigo de la democracia y es un enemigo de la libertad de los españoles porque ha entregado el gobierno al separatismo y por supuesto también a esas pretensiones globalistas que atacan la soberanía de los españoles por eso Vox va a estar mañana como han estado los diputados de Vox en las jornadas de puertas abiertas de este fin de semana estará mañana con Iván Espinosa nuestro portavoz y varios diputados a las puertas del Congreso para celebrar como debe ser el día de la Constitución y es también el día de la Unidad Nacional de los Españoles pero no vamos repito a participar en esa farsa Bueno, don Fernando cálcese usted los guantes que teníamos usted y yo a medias hace un rato y tiene todo el río para usted Bueno, lo primero que hay que decir es que esta Constitución que se aprobó y que viene por una legitimidad heredada del 29 de julio de 1969 existe todavía y es garante en estos momentos Aclave usted que es la fecha en la que se inviste a don Juan Carlos sucesor a título de rey a título de rey que a partir de ahí comienza digamos el proceso de cambio de sistema A partir de esta legitimidad heredada con el consabido proceso de la transición que no es la transición que nos han contado porque esta transición estuvo llena de problemas de violencia y de sin sentido por parte de la izquierda evidentemente hemos llegado a hoy el hecho que yo quería demostrar es que la Constitución hoy en día prueba de ello que yo no soy el mayor el mayor hacedor y el mayor entusiasta de esta Constitución puesto que hemos tenido varias Constituciones todas presuntamente mejorables y quiero entrar en ello el problema en sí mismo no es del hecho de que la Constitución en algunos aspectos es fallida la Constitución en sí mismo el referente al artículo segundo lo deja muy claro el referente a la unidad nacional es fundamental el reclamar del artículo segundo de la unidad nacional pero el título octavo nos equivocamos gravemente en cuanto hablamos del término de nacionalidad y autonomías de ahí creamos el artículo 143 el 151 y el 144 o sea la vía lenta la vía especial la vía excepcional con ese problema no hemos acabado y precisamente es el que tenemos hoy en día quiero repetir que esta Constitución también nos ha traído el hecho que estas autonomías nos estén creando en este momento una deuda aproximadamente entre los 300 y 360 mil millones nos está trayendo el problema que tenemos con las competencias de las comunidades autónomas que habría que acabar con ellas nos ha traído una ley de ON que es profundamente ¿cómo decirlo? iba a decir casi ilegal habría que acabar con ella precisamente para traer la representatividad directa que necesita el Parlamento español porque repetimos el Parlamento español no es sino el hecho de la constitución de la representación de los españoles aunque sea a través de los partidos políticos maldita sea los partidos políticos porque tendríamos que estar hablando de la representación de los españoles a través de los partidos políticos o de lo que fuera pero de la representación de los españoles no por los partidos políticos y dicho todo esto quiero decir que todo esto que he querido simplificar en cuatro o cinco retazos lo que nos han traído ha sido el hecho de gobernar repito desde 1975 al año 2022 que estamos ahora mismo por decreto ley por un partido socialista comunista separatista que son los que están ahora mismo en el gobierno donde la excepcionalidad donde la urgencia y el interés social no existe y se está gobernando a grandes trazos en un golpe de estado permanente aceptando leyes totalitarias que habría que pedir su inmediata derogación y que hay que pedir su inmediata derogación prueba de ello que la constitución también es fruto de estas leyes porque lo está permitiendo el hecho que la constitución y estemos hablando de gobernar directamente por decreto ley cuestión que tendría que ser salvada directamente en un proceso constitucional de revisión exactamente de la constitución por el hecho de que tendría que ser validado por el parlamento y no por el partido político que se encuentre en ese momento gobernando repito las leyes que habría que acabar con ellas en este momento o sea derogarlas inmediatamente cuestión que tendría a lo mejor que hacer el partido popular no sé si lo hará o no lo hará yo se lo pediría primero la ley del sí es sí la ley trans la ley del aborto porque está permitiendo desde los 16 años la ley celá la ley de eutanasia la reforma del delito de sedición porque es un golpe de estado directamente a la constitución y a lo que implica el derecho y la judicatura y lo que representan nuestras leyes la ley de memoria democrática la reforma laboral a través del SMI la reforma laboral también a través de los impuestos que nos han traído el hecho del IRPF el hecho de indexar el IRPF de los autónomos y de las empresas la ley de bienestar animal que bueno que en este momento se está equiparando las personas con los animales y por supuesto la ley de violencia de género porque todo esto es fruto de un sinsentido que nos está trayendo el que no conozcamos hacia dónde va la constitución de 1975 que tendría que haber sido reformada en sus aspectos más fundamentales para tener esa representación y para acabar quiero repetir que España es una nación y no es una constitución Juan Suárez bueno bajo mi punto de vista la constitución sí defensor de la constitución acérrimo la constitución nos ha traído una convivencia un desarrollo muy importante muy importante se bajó lo que fue el tema del poder decisorio de lo que era el gobierno central al ciudadano el tema está en que cuando se plantea estratégicamente cuando se plantea la constitución se habla de gobierno central comunidades autónomas y ayuntamientos esto lo sabe muy poca gente incluso que vive de la política el tema está en que cuando tenía que bajar a los ayuntamientos esas competencias se quedaron en los gobiernos autonómicos pues dijeron ya que lo tenemos esto es para nosotros es decir estuvo bien planteada pero mal ejecutada creo que es necesario un referéndum creo que es necesario un referéndum creo que es necesario un referéndum para intentar recuperar algunas competencias como es la educación con carácter nacional la sanidad no tiene ningún sentido que tú salgas de Madrid o que salgas de Valencia y que tú no tengas tu historial médico ni acceso a la sanidad en Castilla La Mancha en Cataluña eso es un desastre estamos hablando sanidad por lo tanto vidas humanas el tema de interior ¿cómo que el tema de interior esto está cedido? no tiene ningún sentido seguridad nacional no tiene ningún sentido que en el tema de interior esté cedido a ningún territorio nacional y obviamente la justicia hay tanto pecado tienen Felipe como Aznar y como todos porque todos fueron me entiendo que se refiere usted a las policías autonómicas sí la Guardia Civil la saca de Cataluña José María Aznar el País Vasco la chancha y el País Vasco la chancha ahora la Guardia Civil la van a sacar estos pero es decir lo que quiero llegar al final es un adjetivo calificativo que es deslealtad cuando se pacta la Constitución y se habla con todos los partidos políticos lo que se habla es de lealtad constitucional aquella célebre frase de lealtad constitucional que llenaba las portadas donde oye nos comprometemos a cumplir a ser leales a la Constitución a ser leales a España y entonces vamos a pactar esta cesión de competencias pero es que la gente tiene memoria de pez se ha olvidado de esa frase de lealtad constitucional bien es verdad que todos los que estuvieron allí en la mesa negociando han muerto todos o casi todos yo creo que todos ya no queda ningún padre de la Constitución bueno Roca Roca todavía vive Herrero de Villot bueno y Herrero sí todavía Herrero y tal es decir ellos ya alertaban ellos ya alertaban de la lealtad constitucional y todo el mundo estábamos de acuerdo con la lealtad constitucional pero no se cumplió cuando tú dices una votación para todos los españoles directa y tal eso se llama 5% no me refiero al 3% de convergencia hoy no me refiero al 5% es decir si nosotros ese 5% lo que tiene que hacer es aplicarse las votaciones a todo el territorio nacional con lo tanto el PNV Esquerra Republicana etcétera tendrían que obtener votos para alcanzar el 5% nacional en Andalucía en Extremadura y tal entonces iba a estar complicado pero eso no hay voluntad política y luego por terminar que no me quiero extender cuando se habla de esta situación que estamos atravesando de 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 a la constitución y tal yo estoy convencido de una cosa cuando el presidente Sánchez va a montar el pacto de gobierno si en ese momento hubiera estado Feijó enfrente estoy convencido que hubiera sido distinto ¿en qué sentido? Sánchez se encuentra con un con una oposición bueno no había oposición había ganado la moción de censura el partido popular había implosionado Genova había implosionado con una batalla entre la secretaria general y la vicepresidenta y entonces no tenía un interlocutor válido digo y repito si en ese momento llega a estar Feijó como líder de la oposición instituido ni siquiera Pablo Casado hablo de Feijó estoy convencido que le hubiera traído un poco el agua a su molino no no hubiera consentido al menos hubiera dialogado en esas horas porque fueron horas se hubiera podido dialogar y estoy convencido que Feijó le hubiera le hubiera traído a la senda constitucional no digo que sea constitucional obviamente pero si lo hubiera traído más a la senda constitucional y si hubieran podido llegar a un pacto de gobierno yo sí creo que tomó una deriva inconstitucional creo que además Feijó lo primero que hubiera hecho desde luego es perdónenme no es un chiste de verdad no quiero ser excesivamente ácido no se hubiera ido del congreso esa tarde esto para empezar a hablar y segundo efectivamente coincido con Solaheche hubiera tenido un líder sólido delante para decirle oye vamos a ver qué pasa que podía haber sido Feijó o podía haber sido Dolores de Cospedal o podía haber sido la propia Soraya esa de Santa María a la que mucho se ha criticado el bolso de Soraya y estas cosas que a veces todos hemos utilizado como ironía pero es verdad que oiga era la vicepresidenta primera del gobierno y se quedó allí aquella tarde manteniendo el tipo y aguantando un papelón de tres pares de narices otro sí digo también que estos que dicen que Pedro Sánchez se ha tenido que echar en manos de los comunistas y de los etarras y de los golpistas porque es que Albert Rivera no sé qué cosas hizo ahora y cierro el programa no es hablar ni bien ni mal de Rivera Pedro Sánchez gobierna con quien le da la gana y este siempre fue su plan Rubén Tamboleo y cierro con Yolanda bien dos apuntes la ley de ONT no está en la constitución española y la solución del 5% en esto le doy la razón a Yolanda además también para ir casi acabando efectivamente no hay soluciones mágicas y pues la vas a dejar preocupada no porque hay muchas más cosas de las que nos unen que nos separan en cualquier caso con ese espíritu constitucional quiero terminar y los nacionalistas ya hicieron galeusca y suman el 5% en una tarde en una reunión en un reservado aquí en Madrid sabes perdón a quien fue el primero el primero que dijo el primero que dijo que que tontería era esta que broma era esta de que unos mendas con 600.000 votos en cuatro provincias españolas Esquerra tuvieran 13, 14, 15 escaños y Anguita por ejemplo lo hemos repetido mil veces tuviera tal esto el primero que lo dice es Juan Carlos Rodríguez Ibarra y era presidente Felipe González pero no hay soluciones no hay soluciones mágicas y ya está eso eran los apuntes constitución española del 78 una cosa muy positiva es la primera constitución de España que verdaderamente consagra la igualdad entre el hombre y la mujer eso la constitución española de 1931 no lo había hecho para nada que la idolatran y que nos lavan la cabeza para nada y por lo tanto gracias a esa consagración de valor constitucional y de que está dentro de los derechos fundamentales no necesitamos políticas segregacionistas que se dediquen a enfrentarnos al hombre con la mujer o a negar la presunción de inocencia del hombre entonces por eso gracias a que se consagra la igualdad entre el hombre y la mujer un punto negativo pues el desarrollo y la implementación del título octavo que se ha ido de desmadre y un punto neutro más un debe pues lo que sería precisamente y que esto Iturgay lo defienda a su manera pero para mí el más valiente y por eso se lo quiero reconocer también fue Albert Rivera que es quien el único que se atrevió a defender la eliminación del cuponazo vasco y esto lo digo con la constitución explícitamente por el debe el debe es que hay que eliminar inmediatamente sin que pase otra legislatura la disposición transitoria que permite la anexión de Navarra al país vasco la cuarta y yo que además de ser periodista soy fiscalista he dicho y mantengo siempre que el cupo y el concierto es el mayor anacronismo el mayor anacronismo medieval no en España no en España sí recuperar un siglo XIX y tal en toda Europa y lo que es y lo que es y Yolanda voy a cerrar contigo y lo que es increíble Fernando es que con la cantidad de collejas que nos han dado en Bruselas en la Unión Europea con esto porque esto esto sí que es don pin fiscal y lo demás son tonterías sigamos con esta chorrada el otro día no sé quién lo digo con respeto ya no recuerdo qué tertuliano me decía no es que la sanidad vasca funciona de puñetera madre digo nos ha fastidiado digo super habitaria porque es que la relación es de 5 a 1 es que nos devuelven uno de cada 5 euros y por ser muy breve y por ser muy breve para dejarle tiempo a Yolanda pero el problema el problema que tenemos es que hemos añadido al cupo vasco el tema de la financiación autonómica en Cataluña y hemos añadido y además ir en contra precisamente y llamarle dumping fiscal a lo que está haciendo Madrid cosa que habría que hacérnosla ver porque puede ser una de las sendas directas de la salida de la crisis Yolanda no es que tengas el minuto de oro tienes los 3 o 4 minutos de oro y además enseña la constitución que te veo con ganas Pues sí, mira, Eurico sí que he querido traer la constitución que mañana cumple 44 años Oye, no habíamos nunca coincidido pero estás en todo No, no pero ahora lo voy a explicar porque la he traído la he traído porque como cargo público nosotros tenemos la obligación de jurar o prometer el acatamiento de la constitución y de todo el ordenamiento jurídico y esto es lo que hacemos los cargos públicos y la constitución es muy clara en todos los preceptos que mis compañeros con tertulios han estado apuntando en alguno de ellos uno de ellos el artículo 2 que quiero leer en honor a España hoy aquí dice la constitución se fundamenta la indisoluble unidad de la nación española patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas Esto esto lo que quiero decir es que este artículo el artículo 2 con la rebaja de la pena en el delito de sedición se está atacando gravemente a esta constitución el señor Pedro Sánchez está pactando y gobernando y está optando decisiones que lo que hacen es quitar autoridad a esta constitución esta constitución que como ha dicho antes Juan yo también le digo sí a esta constitución pero desde el primer artículo hasta el 169 porque esta supuso la representación de una época de ruptura y luego hacia el consenso fuimos a una democracia esta constitución lo que nos obliga a los cargos públicos también al presidente del gobierno es a respetar nuestras instituciones que él no las está respetando nos obliga a respetar la independencia de la justicia acabamos de saber que hace un par de días que el señor presidente del gobierno se está planteando nombrar magistrado del tribunal constitucional que vela por la constitución española aquel ministro que fue ministro de justicia y que fue el ministro de los indultos pasándose la independencia de la justicia otra vez pues por su arco del triunfo porque es que él no cree en la independencia de la justicia ya lo demostró nombrando fiscal general del estado aquella que fue ministra de justicia también minutos antes y también es importante esta constitución y tenemos yo creo que es muy importante para todos los que ejercemos el servicio público para fortalecer el estado de derecho que también algunos se olvidan y el estado de derecho es cumplir todas las leyes y también habría que evitar el utilizar las leyes como hace Pedro Sánchez para mantenerse en el poder y por eso y por todo lo que he estado exponiendo yo digo si a esta constitución y yo la juré en el año 19 la juré y la sigo jurando y la quiero y si hay cosas que modificar que se hagan desde el consenso y no desde tirarnos los trastos a la cabeza porque en ese momento histórico en ese momento histórico era lo que se necesitaba y ahora hay que hacer una transición también tranquila incluso si se debe plantear una modificación del título octavo pero como lo hicieron los constituyentes que ese fue el tema clave para llegar a un acuerdo en esta constitución no ha dicho usted nada entonces bueno sí a la constitución hasta aquí hemos llegado ha sido una mesa muy caliente y lo único que me queda es recomendaros una película Escalofrío ha coincidido así no hemos querido hacernos los graciosos Escalofrío es lo que tenemos Martín Edelmao y un servidor que estamos compartiendo el paracetamol desde casi desde que nos hemos sentado en esta mesa verdad bueno Escalofrío último minuto a ver bueno pues mira esta no la he visto o sea no os voy a engañar yo aquí no os miento nunca y os digo además toda la verdad Matthew McConaughey y es el único actor que me suena un poco pero tiene buena pinta veréis porque es un thriller norteamericano es un hombre que es el amigo McConaughey que no sé si de jovencito ya está un poco mayor se presenta a la oficina del FBI y bueno pues el lío es que se ponen a buscar al famoso asesino de Texas conocido como la mano de Dios y asegura que conoce además la identidad de este escurridizo asesino hasta ahí voy a leer porque es que no os voy a reventar la película porque si no vais a desconectar todos en masa y lo que tenéis que seguir es viendo Distrito Televisión no va más por hoy mañana programación especial volvemos con los intocables así de carril para el lío este de todos los días el miércoles cuidaos y pues eso hasta el miércoles no va más por hoy 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 Gracias.